Niña voladora, por las alturas vuelas tú sola Vuela tranquila que yo te espero Y aquí en la tierra va a dar tu guía Monillo loco, cuando tú trepas yo me desfoco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnudas poquito a poco Y el reloj nunca para, solo cuando tú me miras Y mis pies van descalzo y no sientes las heridas Loco amor, una droga que a mí me calma por dentro Tú y yo, si tú quieres, compañero diferente Y en un cuartito loco, veneno que tú tomara, veneno que tomara Niña voladora, por las alturas vuelas tú sola Vuela tranquila que yo te espero Y aquí en la tierra va a dar tu guía Monillo loco, cuando tú trepas yo me desfoco Y a mí me encanta cuando me bailas Y te desnudas poquito a poco Y yo aquí en Sevilla, donde con paciencia espero Esa luz que tú tienes, que aclara los días negros Como el aire del levante, tú siempre arañas mis carnes Pasarán muchos años y nunca dejaré de aparte Y en un cuartito loco, veneno que tú tomara, veneno que tomara Niña voladora, por las alturas vuelas tú sola Vuela tranquila que yo te espero Y aquí en la tierra va a darte gloria Y aquí en la tierra Y aquí en la tierra va a darte gloria Y aquí en la tierra, veneno que tomara